Primero de nada, bienvenidos. He estado chequeando antes de venir la página documentada de la ficha técnica y vi que lo fueron a presentar no solamente en distintos puntos de Argentina sino también en países como Ecuador y Chile y fuera del continente también en África. Sobre todo en África, en Chile, donde sabemos que el acceso a la educación no es equitativo para toda la población, ¿qué impacto tuvo el documental y qué devolución, si es que tuvieron alguna fe, no solo del documental sino del sistema de educación público y gratuito que hay acá en Argentina? La verdad es que solamente tuvimos devolución en Chile porque no viajamos nosotros, ahí se mandó a la película y participó de festivales. Sí tuvimos devolución en Chile, que estuvo circulando a partir de un festival, pero después también a partir de ese festival la difundió dentro de un espacio, digamos, más cinematográfico. Y bueno, sí, las devoluciones de nos... En realidad la necesidad o la demanda por la película o el interés apareció, bueno, en función de todos los conflictos que hay con la educación, particularmente en Chile, que siempre es como un tema bastante recurrente, así que un poco nos manifestaron eso, el interés de ver la experiencia a partir de ese conflicto que suelen tener con el tema de la educación, sobre todo universitaria, ¿no? Y Sandro, ¿cuándo comenzaron a rodar este documental? Y bueno, bien como estaba siendo parte, ¿cómo nacía? Bueno, este es un documental que se filmó en el año 2015, es un registro que se hizo durante todo un ciclo lectivo en una escuela secundaria pública de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. La zona sur es la parte, digamos, más postergada, más marginada de la ciudad, una escuela despertina. Y un poco el surge a partir de... Nosotros somos realizadores, esta película está dirigida por mí, digamos, y también por Diego Carabelli. Ambos nos conocimos estudiando cine, este es el tercer documental que hicimos, pero además somos docentes de un programa del Ministerio de Educación de ahí de Buenos Aires que trabaja haciendo cine en escuelas secundarias, en estas escuelas. A partir de ese proyecto conocimos esta escuela y ahí un poco surgió el interés por mostrar un poco el trabajo que se hace habitualmente en la escuela pública y muchas veces aparece como importancia el tema de la escuela pública, la educación pública, pero poco se llega a discutir y a visibilizar un poco lo que ocurre en el cotidiano. Obviamente quienes somos docentes conocemos lo que ocurre, pero por ahí puertas para afuera no se visibiliza tanto y nos parece interesante generar esa mirada. ¿Por qué la escuela contra el mar? Bueno, la película un poco aborda, por un lado, hay un significado, tiene múltiples significados. Por un lado porque la escuela, el documental trabaja a partir de una técnica que es a partir de un mapeo que van armando los y las estudiantes durante el transcurso del taller y bueno, trabajamos con esta idea del margen, como del mapa y de un poco de eso, pero fundamentalmente por el lugar que tiene. Por un lado, esta escuela dentro del mapa de esa ciudad que está justo en el borde de la ciudad, digamos, este barrio de Lugano es como el barrio que está, digamos, lindero con ya lo que sería la provincia de Buenos Aires y por otro lado, por el sentido más profundo que tiene que ver con, con que, bueno, este es el barrio o la zona más marginada del proyecto de la ciudad, ¿no? ¿Qué objetivo lograron con este documental? ¿Con qué se sorprendieron? Bueno, la película es un poco lo que, me parece que lo que sorprende, o quienes somos docentes por ahí no nos sorprende tanto, pero me parece que un poco la, es como los y las estudiantes que participan de ese taller, transforman, digamos, se transforman a partir de la experiencia que plantea, que se les plantea, ¿no? Hacer. Me parece que ese es un poco lo que se genera y que lo que un poco genera, me parece, sorpresa en el contenido de la película, ¿no? Quienes somos docentes por ahí lo vemos... Sí, lo vemos de otra manera. De otra manera. Estefanía, ¿por qué se va a encontrar el público que llegue esta noche? Sabemos que está organizado por el EMPAN en esta ciudad. Un rango de edad superior tal vez a lo que es un alumno escolarizado secundario, ¿no? Sí, nosotros como institución en la EMPA lo que quisimos hacer justamente, primero, marcando la actividad en la Semana de Educación para el Adulto, que fue la semana anterior. Bueno, por tiempos del director no pudimos proyectar en ese momento, pero bueno, esa fue la idea. Y justamente lo que queremos es que nuestros alumnos, en primer lugar, vean la importancia de la educación pública. ¿Sí? Que la educación pública es la herramienta que tienen ellos para poder...